Jaime Luis N., alias El Pozolero o 666, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en la zona sur del Estado de México, fue capturado este viernes 13 de enero por la Fiscalía General de Justicia del Estado. El Pozolero es relacionado con la fosa clandestina hallada en una bodega en Tenango del Valle. Fue detenido, junto con otros, nueve presuntos integrantes de dos células criminales generadoras de alta violencia al sur y oriente del Estado de México, así como en el Valle de Toluca. Informes preliminares de la Fiscalía precisaron que en el sitio se localizaron los restos de posibles víctimas del grupo delincuencial, quienes fueron sepultados bajo una plancha de concreto, mismos que se desconoce su identidad, sexo o correspondencia entre sí. La dependencia informó que de acuerdo con la investigación correspondiente, se pudo establecer la presunta relación de El Pozolero con los homicidios en el Valle de Toluca y en la región sur del Estado de México, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial librar órdenes de cateo en los sitios identificados como lugares de actividad criminal. Ante esto, se realizaron cateos en la calle cerrada Aldama de la colonia San Isidro, en el municipio de Chapultepec, y otro en la calle cerrada Antonio Caso, colonia Santa Ana, Tlapaltitlán, en el municipio de Toluca, donde elementos de la Fiscalía hallaron envoltorios de lo que se presume es marihuana, mientras que en Tenango del Valle se localizaron los restos de posibles víctimas. Jaime Luis N., originario de Oaxaca, es acusado de participar, junto con cinco sujetos más, en el secuestro de una mujer a quien le mutilaron las falanges en Tenancingo el pasado 8 de agosto de 2022. A pesar de que la mujer fue liberada y los involucrados en el siniestro fueron detenidos en el operativo, Jaime Luis N. cedió a la fuga. La Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Comisión Nacional Antisecuestro, la Comisión Nacional Antihomicidio y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, continuarán investigando la participación de los detenidos, entre otros hechos delictivos de homicidio, secuestro y extorsión.